Música Nosotros les pedimos encaricidamente, les rogamos que es un clamor de la población por cuanto no hay lluvia. El corriente del niño está afectando demasiado. Seguramente han traído algunos de esas plantas que han secado ya. La papa, si no hay lluvia, lamentablemente se seca. Como usted sabe, y ustedes saben amigos, que cuando se ejecuta una obra hay adelantos directos y adelantos de materiales. En toda obra por contrato, en la mayoría de las obras por contrato, son ese tipo de adelantos. Por eso hay un desfase entre ejecución física y ejecución financiera. Y no me va a dejar mentira, aquí es la consejera, porque eso mismo está en las obras que ejecuta la misma sede central. Entonces, todo esto tiene su plazo, todo esto tiene un cronograma. Lamentablemente no es como uno quiere, uno quisiera iniciar con la obra. Pero hay que esperar. Cumplido esto, se le va a solicitar, este proceso se va a solicitar también a través del procurador de la región, a los árbitros sobre el pronunciamiento para el reinicio. Porque tenemos que tener, ya que está en árbitro, tenemos que tener prácticamente todas las cosas resueltas a fin de no tener problemas posteriores. Hay que denunciarlos. Funcionarios culpables en la mala ejecución, hay que denunciarlos. Por ejemplo, ¿por qué no hay ahorita las cartas de garantía? ¿Por qué los funcionarios desde ese momento, que hasta ahora no quieren retirarse? Seguramente hay responsabilidades. Y hoy nosotros estamos más organizados y no lo vamos a parar porque nosotros estamos afectando a la vida y a la salud. Porque de eso vivimos en el distrito de Quínoa. Aquí no hay otra industria, otro sueldo con la cual pueden mantenerse las familias. En los informes oficiales está diciendo más del 80%. Y el avance, señores, ¿cuánto por ciento? Entonces, obviamente, quien sea se da cuenta. Lo que pedimos, señores, conversar personalmente con las autoridades regionales del nuevo presidente, estoy seguro que es una persona que está entendiendo los problemas. Hay problemas no solamente en Quínoa, hay en otras provincias. Graves irregularidades del presupuesto. Señores, lo que queremos es, a la parte baja nos falta agua. Como dice nuestro compañero acá, el comunero, canalización, los canales lo han logrado. Ahora lo que queremos es, señores autoridades, ustedes que son autoridades del gobierno central, por favor, prioricen el canal de riego. Nosotros necesitamos ya la parte baja para el riego. Que tengamos una reunión y la participación en la sesión de consejo, donde que también vamos a tener a los medios de prensa, vamos a tener a todos los funcionarios, quienes tienen que explicar de la situación actual de lo que es la represa Paljas. Para ello, el compromiso del ingeniero Bautista, quien va a preparar un informe de la situación actual de la represa Paljas, y de ahí tomemos medidas en acuerdo de consejo regional con todos los consejeros de la región. Y así mismo también el gerente general, que tiene que estar presente, y también el compromiso de que el gobernador esté ese día en la sesión de consejo para que les escuche a todos ustedes. Entonces, con ese informe nosotros, yo voy a invitar al alcalde, al ingeniero Rodrigo, juntamente con el gerente de infraestructura y planeamiento, el día de mañana a las 4 de la tarde para reunirnos en la gerencia, y buscar una salida presupuestal para la rehabilitación de ese canal, por emergencia. Lo de la presa seguirá su curso, la investigación, entonces seguirá su curso. Entonces, para el día de mañana, yo lo cito a las 4 de la tarde, con el gerente más vamos a estar ahí, a fin de que él tome nota de esa situación, ya yo en detalle más o menos tengo ya la idea, le explicaré al gerente sobre esa situación, y el día de mañana vamos a más o menos dar la solución para que el día miércoles no podamos participar con una propuesta concreta. ¡Gracias!